Oscar Antón presenta Oscar Antón presenta Oscar Antón presenta Oscar Antón presenta unán's fuentes que el 99,8% de ellas no funcionan. Vamos ahora, pues, a por otras tres noticias. Vamos a emitirlas de seguido y no pierdan detalle de ellas. A ver si ahora nos hacen Algo de caso Pero bueno, pero esto ¿Pero esto qué es? Pero siguen sin cuidar esto ¿Pero tú te crees que se puede tener esto así? ¿Qué? ¿Qué esto es historia de Zamora? Por el amor de Dios Que esto parece un estércolero Que aquí se coge uno Virus y... Está usted en zona restringida Aléjese inmediatamente No permitimos que nadie se acerque Aléjese inmediatamente Muy buenas Me he tenido que acercar yo Aquí a la calle de Balborraz Para decirles que no Que no se puede mantener la casa La casa de Ramón Álvarez Como está Llena de pintadas De suciedad De grafitis En fin, la calle Balborraz en general está Que da pena verla Pero por favor La casa de Ramón Álvarez Ramón Álvarez El ilustre imaginero zamorano Que nos dio tanto Que nos dio la Virgen de la Soledad O nuestra Madre de las Angustias Habéis visto Habéis visto Cómo está la casa Llena de pintadas Que sí Que sí Que hace unos meses la limpiáis Y le quitáis todos los grafitis Pero de qué sirve Si unos Vándalos Vuelven a pintarla No tienen cabeza ¿Por qué no hacer Una casa museo Con la casa de Ramón Álvarez? ¿No sería bonito Un buen homenaje A nuestro ilustre zamorano Imaginero Don Ramón Por lo menos Limpien la fachada Limpien las placas Que da pena verla Hagamos algo Por Don Ramón Álvarez Ya de verdad Corta 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 Señoras y señores Por fin El mayor de los héroes zamoranos Está preparado Para iniciar La última prueba La número 12 Ya ha superado pruebas como Derrotar al mono Del Aldegüela Y despojarle de su piel Limpiar los archivos De la Diputación En un solo día Robar el cinturón De un concejal Ligarse a una zamorana De día Y robar las piñas Del jardín Del ayuntamiento Ahora Le presentamos La última prueba Subir estas escaleras No No, no, no ¡Estáis locos! Así son las cosas Y así se las hemos contado Esperemos que esta vez Nos hagan un poquito más de caso Al menos En estas cuatro noticias Nos vemos en el próximo programa ¡Suscríbete al canal!